Hablábamos con los amigos de Junji de la interculturalidad en esta jornada. El apoyo que los apoderados también brindan a estas actividades. Gladys, mamita de Junji, está con nosotros para darnos una muestra. ¡Adelante Gladys! ¡Bienvenida! ¡Adelante Gladys! 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 ¡Adelante ¡Adelante Gladys! De dos nietas Una va al colegio ahora y otra va al jardín Abuelita No es abuelita, es abuelita Bien guapa Abuelita Mira acá tiene una de las chiquillas ¿Sí? Miren, miren Escuchan machismoches de la vida Qué cosita más linda Oye, coméntanos Clary un poquito cómo es esto De la experiencia, tú como abuelita De poder estar con tus nietos Presente en este tema De la interculturalidad, cómo también ustedes Le enseñan en la casa a tener respeto Como decía Jano, también por todas las etnias Y las culturas que hay Bueno, nosotros, mi esposo Es directamente Mapuche Y él Estábamos trabajando en Rancagua Con los colegios Y de pronto mi hija necesitó ayuda con su niña Y nos vinimos acá y empezamos a participar En los jardines, he ido a varios jardines Y Entrego la cultura, lo que es gastronomía Qué rico Lo mejor, la gastronomía Eso es lo más rico Es lo más rico Así que también he participado en talleres de gastronomía y todo eso ¿Y cómo ha sido el feedback? ¿Cómo ha sido la respuesta de la gestión de los colegados? Lo que pasa es que hay muy poco Ah, ya Entonces, como uno Por ejemplo, yo trato de hacer lo que más puedo Hacer lo que es la cultura Y todo lo que es ¿Tus nietas también bailan? ¿Tus hijas? ¿Tus hijas también bailan? Sí Mi hija, él no Pero sí, ella también se identifica en todos lados como mapuche Es para nosotros una gran dicha de poder ser parte de este pueblo Que lleva tantos años luchando Sí, pues Oye, te pasaste, Anita Le vamos a dar un aplauso Un aplauso gigante Anita, por favor Oriunda, ¿de dónde usted me dijo? De Rancagua De Rancagua Más no saludo Pero soy de Mulchen En Mulchen tengo todas mis raíces Ah, ya Después, cuando yo me casé Nos vinimos a Rancagua Y de ahí de Rancagua Hemos estado acá por un tiempo Y llegó aquí a dejar Y llegó acá Antofagasta Y la recibimos con cariño La población Qué bonito Oye, Gladys, muchas gracias por haber estado con nosotros Aprovechamos a mandarle los cariños a Anita de Junji A todos los amigos de Junji Que hacen esta tremenda labor también, Janito ¿Y podemos hacer otra danza? ¿Sí? ¿Ah, quiere otra danza? Sí ¿Hay otra danza, chiquillo? Sí ¿Ya, a ver? ¿Podemos hacer por acá? ¿Se puede? Ah, sin este ahora Sin eso, porque ya le dio calor Le dio calor Ya, vamos, nosotros la dejamos aquí en el plato Ya Oye, le damos un aplauso a nuestra Gladys Apoderada, ¿cierto? De los jardines de Junji Que nos presenta este sentido también de la interculturalidad Los niños mapuches cantan al amor Juegan a la ronda con el chaunto Cuida el canelo que es tuyo, mi amor Cuida el canelo que es tuyo, mi amor Inche manabúe, io, inche manabúe, io, inche manabúe, io, inche manabúe, tú fóxi ma pungerú, tú fóxi ma pungerú Carita de luna, voz de mi región Son como mi tierra y el copio en flor Amaya y Beñi, sean tu razón Te amará esta vida, que Dios te brindó Te amará esta vida, que Dios te brindó Inche manamu yeyu, inche manai te Inche manamu yeyu, inche manai te Tu fashima bumbeu, tu fashima bumbeu Sé como el eftrano y confulican Que dejan historias a la humanidad Hablan tu lengua, juegan palí La raza mapuche debe de seguir La raza mapuche debe de seguir Inche manamu yeyu, inche manavite Inche manamu yeyu, inche manavite Tu fashima bumbeu, tu fashima bumbeu Tu fashima bumbeu Gracias Gladys, te pasaste a Gladys Ven a darme un besito para despedirme por última vez de ti Ahí dejamos el ponchito, así que para que lo vaya a buscar Y a Gladys que le vaya muy bien